El escritor japonés Kazuo Ishiguro fue galardonado por la Real Academia Sueca de Ciencias como el Premio Nobel de Literatura 2017. El autor fue reconocido por su libro Lo que queda del día, convirtiéndose en el segundo autor en lengua inglesa consecutivo que consigue el Nobel después de Bob Dylan en 2016. El jurado entregará el premio de 1.1 millones de dólares y detalló que el nombramiento fue debido a que Ishiguro descubrió el abismo bajo nuestra ilusoria sensación de conexión con el mundo. Un autor que en su literatura aborda temas como la memoria, el tiempo o la autoilusión. Kazuo Ishiguro nació el 8 de noviembre de 1954 en Nagasaki, Japón. A los cinco años se fue con su familia a su rey Inglaterra. Estudió literatura inglesa y filosofía en la Universidad de Kent. Después cursó un posgrado de escritura creativa en la Universidad de East Anglia, donde tuvo de profesores a Malcolm Bradbury y Angela Carter, autor de importantes novelas que escribe en inglés, además de diversos libros de relatos y guiones para cine y televisión. Ishiguro pertenece a la generación de novelistas que renovaron la narrativa británica en los años 80 del siglo pasado. El premio Nobel hace honor al inventor de la dinamita Alfred Nobel y ha sido entregado desde 1901 por los logros en diferentes rubros como ciencia, literatura y paz. Con información de Verónica Torre Lizama, Notimex.